El personal del Instituto Departamental de Salud, en articulación con la Alcaldía Municipal, continúa su plan de acción integral contra el dengue para disminuir los casos de esta enfermedad en Ocaña. Nosotros como Instituto Departamental de Salud, en estos momentos se está realizando la fumigación en Aguas Claras, a raíz de unos brotes que se presentaron durante varios meses y todavía se presenta. Tenemos que aclarar que el municipio y Aguas Claras es un corregimiento endémico, donde hay presencia del vector, del virus y de la enfermedad como tal. Entonces, en el día de hoy, que se fumigó al 100% de Aguas Claras, a raíz de algunas quejas de algunas personas que no conocen nuestro trabajo y hay presencia de zancudos, pues es muy lógico porque realmente el zancudo se desarrolla en su casa, a los alrededores y la recomendación nuestra es el aseo, el lavado y cepillado de tanques, la recolección de inservibles para matar el zancudo adulto, pues toca fumigar y estamos cortando la transmisión que en el momento se está presentando en este corregimiento. La funcionaria ha explicado que este plan se desarrolla con el propósito de intensificar las acciones que se vienen adelantando contra el dengue y disminuir así la tasa de contagios. Vamos a localizar algunos barrios, unos compañeros acabaron de decirme que iban a ser unos barrios donde se han presentado. No se puede fumigar la ciudad completa porque realmente la fumigación es costosa, es de control, es de cortar transmisión y cuando hay presencia de la enfermedad es que se fumiga. Aparte de eso hemos venido haciendo educación masiva a los colegios, la presentación Agustina Ferro como proyecto de escuela saludable, lavado y cepillado, donde el niño se compromete a realizar varias actividades y hemos ido a las comunidades en generales a través de los medios de comunicación que es una buena herramienta para llevar información sobre temas de la enfermedad como tal, la enfermedad es viral, no tiene vacuna, no tiene tratamiento, es de prevenirla, es realizar acciones, si presentamos fiebre, malestar, pues acudir al organismo de salud para que el médico descarte o confirme la enfermedad porque es que las enfermedades virales se pueden confundir con una gripa, con una influenza y hay que descartar si es dengue o es simplemente una enfermedad viral. Asimismo ha hecho un llamado a las comunidades para que se unan a combatir el contagio acatando todas las recomendaciones. Gracias. Gracias.